Un grupo de animalistas denuncia que fue agredido por vendedores de mascotas. Juan Carlos Villani tiene la historia. ¿Qué fue lo que pasó, Juan? Buenos días. Jennifer y televidentes, buenos días. Los saludo desde la avenida Caracas con 54. Aquí, frente a varios establecimientos donde se comercializan animales, pues resulta que un grupo de jóvenes, justamente defensores de los animales, se encontraban en este punto. Ellos estaban haciendo la invitación a la ciudadanía para que no compren animales, sino que por el contrario los adopten. Pero aseguran que fueron agredidos por algunos de los empleados de estos establecimientos. Me acompaña una de las personas que se encontraba en ese momento. Diana, bienvenida a Noticias Caracol. Buenos días. Ustedes, ¿qué estaban haciendo y qué pasó? Ok, buenos días a todos los televidentes. Somos un grupo de veganos activistas. Venimos realizando esta jornada desde el 2013, concientizando a las personas sobre la tenencia responsable y promoviendo la adopción de los animales. Desafortunadamente, se desencadenaron esos hechos en donde fuimos agredidos. Una cámara profesional de una compañera fue totalmente dañada. La invitación es a adoptar, ya que según un reporte de la Secretaría de Salud de Distrito Capital, en ese momento hay un millón trescientos de animales abandonados en las calles. Ese día, Diana, perdóname, ¿por qué los agredieron? ¿Ustedes qué estaban haciendo? Ok, inicialmente nosotros recorremos cuadra por cuadra, invitando a la gente a que se acerque, para que se informe bien acerca de la tenencia responsable y simple y llanamente, pues, adopten y no incurran en promover la explotación animal. Diana, muchas gracias. Justamente esas agresiones quedaron registradas en varios videos de teléfonos celulares del grupo de jóvenes. Me acompaña también Mauricio. Mauricio, rápidamente, ¿qué debe hacer un ciudadano que quiera adoptar un animalito? Bueno, básicamente lo que pueden hacer es acercarse al centro distrital de Zoonosis, en la cual van a hacer entrega de este querido animal que necesita tanto amor y lo pueden adquirir el mismo día, sin ningún tipo de problema, es simplemente acercarse o básicamente pueden acercarse también en las redes sociales de Facebook, que es Salva a un Amigo o Corazón Animal Vegano, que hay bastantes organizaciones que tienen bastantes animales de este millón trescientos que tiene Bogotá en auge. Mauricio, muchas gracias. Hay que decir que las autoridades ya en días anteriores han decomisado varios animales de algunos de estos establecimientos porque al parecer se encontraban en malas condiciones. Desde la localidad de Chapinero, en Bogotá, Juan Carlos Villani. Noticias Caracol.